Cody Rose, Paul Heyman, Roman Reigns, la historia continúa mi gente, la historia continúa hoy en Monday Night Raw y mi predicción es la siguiente para este Monday Night Raw 13 de febrero, Cody Rose y Paul Heyman se van a ver las caras otra vez y con esta ocasión vamos a agregar el implemento de Roman Reigns Roman Reigns y Cody Rose se van a ver la cara hoy en Monday Night Raw, cuidado, preparando la historia para WrestleMania, repito, preparando las historias para WrestleMania, creo que este es uno de los momentos más especiales para ver cómo esta historia continúa creciendo y evolucionando, yo sé que la semana pasada tuvieron un segmento muy bueno, Paul Heyman y Cody Rose y hablaron de Dusty Rose, fue un segmento épico fue una promo épica, muchos fanáticos quedaron enamorados de esa promo, muy aludidos, muy queridos y creo que hoy debería de continuar la historia y que salga nuestro Jefe Tribal, Jefe Tribal, sal Jefe Tribal, tú puedes salir y iluminar este Monday Night Raw desde el Barclays Center, Brooklyn, Nueva York bueno mi gente, prenda su like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima